En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Hasta hoy se conoce de suicidios en Barranca Bermeja. La iglesia católica al respecto se pronuncia. En otras noticias, a la octava posición cae la máquina amarilla luego de su enfrentamiento con el equipo del Huila este fin de semana en Barranca Bermeja. Estas y otras informaciones serán noticia en la presente emisión. Bienvenidas. En esa vivienda vivía Eliezer Ravelo, el hombre de 33 años que falleció en las últimas horas luego de recibir una herida con un arma blanca en un establecimiento público en la comuna 6 de la ciudad. Espera información en minutos. Secretaría Local de Salud reveló cifras de intentos de suicidios en Barranca Bermeja. Entidad reforzará comité para prevenir este problema de salud pública. Iglesia católica preocupada por aumentos de casos de suicidios en Barranca Bermeja. Atención que en las últimas horas la oficina de planeación municipal advirtió sobre personas inescrupulosas que se están haciendo pasar por funcionarios del CISBEN en zona rural de Barranca Bermeja. Ampliación de la información en punto. Campesinos del Bajo Simacota denuncian afectación a fuente hídrica por derrame de ACPM por camión cisterna de la empresa Parex. CAS asegura que atendió oportunamente el caso. Gobierno local insiste en la lucha contra las invasiones en el municipio. Mayerli huyó que se pronunció por terrenos que están siendo intervenidos de forma ilegal en el sector de Villa Dignidad. En los deportes, Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres entregó balance de seguridad por partido disputado entre Alianza Petrolera y el Atlético Huila la tarde de este domingo en el Daniel Villa Zapata. Y al cierre, el folclorista y el hombre de radio José Luis Aconcha habla en esta emisión sobre el legado de Martín Elías Díaz en la música vallenata. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, Líder de Limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. Un hombre de 33 años de edad perdió la vida luego de que recibiera una herida a la altura de su corazón con arma blanca. Los hechos se registraron a las afueras de un establecimiento público de la Comuna 6. En esa casa del barrio Antonio Nariño vivía Eliezer Ravelo, quien falleció luego de recibir una herida con arma blanca a la altura de su pecho, cuando departía con familiares y amigos en un establecimiento público de la Comuna 6 de la ciudad. Eliezer se fue para el baño a orinar y allá se le fue el sujeto que lo mató y le dijo estas palabras. Ahora, Ñero, cuídese porque si usted no me mata a mí, yo sí lo mato a usted. Sobre ese cogió un pedazo de limón y se lo pegó a uno de mi familia acá y a la otra muchacha le pegó otro limonzazo acá, pedazos de limones de los que ellos estaban ahí departiendo. De ahí, como que mi sobrino salió para afuera y allá se le fue a él y ahí fue donde lo cogió y le metió la puñalada en todo el corazón. Los familiares aseguran que el agresor de Eliezer hacía varios días lo venía intimidando. Desde el sábado pasado, es que mi sobrino no estaba acá, mi sobrino llegó el viernes y el sábado él se fue a departir con unos familiares y ahí fue donde él bailando con una muchacha que supuestamente son amigos, no sé, o qué será lo que ellos son, empezó él a coger a la muchacha y a jalarla y a empujarla contra él, ¿sí me entiende? Y ahí como buscándole problemas y ahí fue, entonces mi sobrino le dijo que por qué, qué era lo que pasaba y no le contestaban. Al total que ahí iba a haber problemas, pero los dueños y todo el establecimiento, eso lo evitaron y desde ahí quedó casada. Describen a la persona fallecida como un joven humilde y trabajadora, por eso piden a las autoridades justicia. Espero que la justicia, que la ley lo condenen a muchos años de cárcel porque el que mataron no era un perro, era un ser humano que era muy, nosotros lo amábamos mucho porque él era un hombre muy, muy bueno con todos nosotros, con todos, nos amaba a todos, nosotros somos una familia muy unida. Eliezer Ravelo estaba cumpliendo 33 años el día que fue asesinado al parecer en un acto de intolerancia. Y la policía se pronunció sobre este hecho de intolerancia que dejó a un hombre muerto. Buenas tardes, así es, pues hace pocos minutos el mayor Ramiro Obando, comandante del primer distrito de la policía del Magdalena Medio, se refirió precisamente a esta situación donde un joven de 33 años perdió la vida en las últimas horas luego de recibir una herida con arma blanca a la altura de su pecho. Sobre las tres y media de la mañana, pues ocurrió una riña recíproca donde lastimosamente con un arma blanca salió, apareció una persona muerta una vez llegando al hospital de la Magdalena. Esta persona, por intermedio de la policía del cuadrante y los familiares del oxiso, pues se pudo dar con la entrega voluntaria y el arma blanca. Y dentro de las indagaciones preliminares hay una hipótesis que fue por un tema pasional. El oficial también aseguró que el victimario se entregó por su propia voluntad y que no presentaba antecedentes judiciales. Esta persona pues fue entregada a la fiscalía y fue llevada a una audiencia. En la audiencia, pues por la situación jurídica ya que empieza a regirse con el indiciado acerca del homicidio, pues estamos a la espera de que el juez ya dictamine otras medidas, teniendo en cuenta que fue una entrega voluntaria, pues no se le dio intramural al indiciado en estos momentos. En otros hechos que se registraron también en las últimas horas, las autoridades investigan sobre un hombre, al parecer habitante de la calle, que resultó herido con arma blanca a la altura del corregimiento del Llanito y también sobre un homicidio que se registró hace pocos minutos en el municipio de Puerto Wilches. Por supuesto, les estaremos ampliando esta información en nuestra emisión de las seis en punto de la tarde. Esto por el momento, Zulay Ucroz, Enlace Noticias. Gracias, Zulay, por su informe. Y los casos de suicidio que se han registrado hasta hoy en Barranca Bermeja tienen preocupadas a las autoridades. En lo que va corrido del año, nueve personas han decidido quitarse la vida. En lo que va corrido de este año, nueve personas han tomado la fatal decisión de quitarse la vida. El primer caso se presentó el 5 de enero. Un hombre identificado como Edgar Peña Fernández tomó crolina al interior de la cárcel, lo que lo llevó a la muerte. El segundo caso se presentó el 18 de enero. Pablo Antonio Peña, de 57 años, se ahorcó en un establecimiento público aledaño a la Plaza Satélite. Este hombre alcanzó a ser trasladado a la Clínica San José, donde posteriormente murió. En enero 30, Hermes Medina Dulcey se quitó la vida en la vereda Campo 25, Corregimiento del Centro. Tenía 45 años. El hombre se disparó en la boca con una escopeta. El 5 de febrero, un hombre de 95 años se suicidó en el barrio Tamarindos Club. Se autopropinó, según las autoridades, una herida en el pecho con un arma blanca, al parecer. El hecho se registró luego de una discusión familiar. En marzo 7 se suicidó un joven identificado como Johan Gallet, de 22 años. La víctima se ahorcó en el patio de su vivienda. El 6 de abril, Brian Steven Restrepo, de 28 años, se suicidó colgándose de un árbol en cercanías al barrio Cuatro Muros, en la Comuna 7. El 12 de abril, un hombre de 50 años decidió quitarse la vida tras colgarse de un árbol. La víctima fue identificada como Javier Humberto Duarte. Los hechos se registraron en la Comuna 7 de la ciudad. En las últimas horas, Mironel Ferreira, de 64 años, se quitó la vida también en el barrio Arenal y en el barrio La Paz. Fabián Martínez, un árbitro de microfútbol de 48 años, también decidió quitarse la vida. Las autoridades investigan estos hechos en los que las personas tomaron la fatal decisión de quitarse la vida. Los casos de suicidio han ido en aumento en el puerto petrolero. La Iglesia Católica, por su parte, reaccionó ante este flagelo que se ha venido presentando en la ciudad. El incremento en los casos de suicidio registrados en las últimas semanas llevó a la Iglesia Católica a pronunciarse sobre este flagelo que ha ido en aumento en Barranca Bermeja. Eso es consecuencia también de que nosotros hemos perdido el sentido de la vida. Entonces, es como si tú tienes en la casa una piscina y tú te metes, pues te mojas. Es lo mismo, ¿no? En un ambiente, en una cultura que va perdiendo los valores, fácilmente las personas no encuentran sentido para vivir. Y entonces, al no encontrar sentido para vivir, pierden sobre qué están parados. Es como si a ti se te hundiera el piso. Para Monseñor, una persona que toma la decisión de no seguir viviendo tiene una situación de salud. En primer lugar, cuando una persona se suicida es porque está enferma mentalmente. Ninguna persona sana se suicida. El problema es que hay una crisis de una depresión profunda. Y la depresión profunda lleva a perder todo el sentido de la vida. También, la familia según el prelado de la Iglesia Católica juega un papel importante para el equilibrio del ser humano. Lo de todos nosotros es hacer de nuestras familias el mejor lugar del mundo. Hay un problema muy grave y es que hay mucho machismo en la ciudad. Y hay un feminicidio, palabras, golpes, maltratos. La mujer es maltratada como si fuera un objeto. Y eso genera un ambiente hostil. Oración, unión familiar y diálogo, según Monseñor Camilo Fernando Castrillón, permite que las personas que se sienten en soledad vuelvan a tomar el valor por la vida. Sentido que las víctimas en estos casos, al parecer, han ido perdiendo. Y la Secretaría Local de Salud, en cabeza del doctor Fernando Cárdenas, reveló cifras de intento de suicidios en Barranca Bermeja en 2016 y en lo que va a corrido de 2017. Esta entidad anunció que se reforzará el comité para prevenir lo que ha sido considerado como un problema de salud pública. ¿Qué pasa con ese evento? Digamos, en reportes del año 2016 alcanzaron a ser alrededor de 100 eventos notificados. De esos 100 casos del año 2016, el 30% correspondió a menores de edad. Aunque parezca y defina una alarma en cualquier municipio o en cualquier comunidad, ese evento está definido por una persona que tomó esa acción en determinado momento y muchas veces sin haberlo avisado. Para el sector salud, de todos esos intentos de suicidio del año 2016, ninguno se suicidó, por ejemplo. Ahora, para el año 2017, restados 30 intentos de suicidio. Digamos que el comportamiento es parecido, que junto con la policía estamos muy interesados en que definamos cuáles son los parámetros de trabajo que vamos a tener a partir de este momento. Porque creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero. Reciba asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Y preste mucha atención a la siguiente información para evitar que usted no sea usurpado por falsos funcionarios del CISBEN. En las últimas horas, la Oficina Asesora de Planeación Municipal denunció que personas están llegando a la zona rural para estafar a la comunidad. Gracias, buenas tardes. Por la jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, Elizabeth Lobo, ha asegurado que los habitantes de esta zona rural, específicamente en la vereda Los Peroles, en el corregimiento del centro y también en la meseta de San Rafael, han venido denunciando a estas personas inescrupulosas. Justamente se encuentra a mi lado para detallarnos más sobre esta información. Elizabeth, buenas tardes. Bienvenida en las noticias. ¿Y de qué manera llega la Alcaldía Municipal hasta esta zona rural para evitar estos hechos? Sí, buenas tardes a todos. Para comentarles que ya, por lo menos a nivel de lo que es el municipio, la semana anterior se estableció y se dictó un boletín de prensa para informar a toda la ciudadanía que no se dejen engañar cuando lleguen personas inescrupulosas a sus viviendas con el hecho de decir que son personas de la Alcaldía y pertenecientes al CISBEN. En primer lugar, hemos establecido ya con los organismos de control, los organismos de policía, los organismos de seguridad, para que estas situaciones que se presentaron en la semana anterior, las dos semanas anteriores, no se vuelvan a presentar, pero necesitamos de la colaboración de todos los ciudadanos, de toda la comunidad, para que cuando lleguen a sus habitaciones, a sus viviendas, no les abran la puerta. Las personas que van por parte de la Alcaldía y por parte del CISBEN a hacer los correspondientes recorridos de levantar información, levantar las encuestas, van completamente identificadas, van con su carnet, van con su overol y con su chaqueta, donde se identifican como de la Alcaldía del municipio de Barranca Bermeja. Por lo tanto, no consideramos que ustedes puedan dejar ingresar a sus viviendas, porque los funcionarios, ninguno ingresa a sus viviendas sin la correspondiente autorización y la identificación correspondiente. Vamos a establecer a nivel de lo que es una línea de emergencia en el momento en que lleguen a sus viviendas y haciéndose pasar por funcionarios para que denuncien o hagan saber a los organismos de seguridad, porque esto ya corresponde a los organismos de seguridad quienes tienen que hacer las correspondientes denuncias y ustedes hacer las correspondientes llamadas para poder actuar de inmediato y poder aprender a estas personas que están apoderándose del vagino. Bien, es el llamado que hace Elizabeth Lobo, la jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, con respecto a algunas personas que están usurpando a funcionarios del CISBEN en la zona rural de Barranca Bermeja. La información que generamos, Neila Cosio para Enlace Noticias, con la Cámara de Luis Ángel Flores Uribe. Gracias, Neila, por su información. Y el derrame de más de 5.000 galones de ACPM en fuente de agua en el Bajo Simacota motivó el reclamo de la comunidad del sector que denuncia la forma como una empresa petrolera les afectó el medio ambiente. En un hecho ocurrido el pasado fin de semana en el Bajo Simacota, más de 5.000 galones de ACPM fueron derramados a una quebrada del lugar por un accidente de tránsito. Habitantes del sector denuncian que la fuente hídrica quedó contaminada. Todo ese combustible, por la noche llovió, todo ese combustible se fue al caño, y fue a dar al río La Colorada para que no me vayan a decir que no pasó nada. No pasó nada porque los entes territoriales de control ambiental llegan ya por la tarde, llegaron de pronto por la noche. Reclaman los vecinos de las autoridades ambientales su intervención y la sanción a la empresa que produjo el daño al ecosistema. Quisiera preguntarles del carrotanque que se volcanó el día 12 de abril en la vereda La Colorada en horas de la tarde, cómo hicieron entonces para recoger todo el combustible. Si yo estuve el 13, que fue el día jueves, en las horas de la tarde, y era muy poquitico el personal que había tratado de recoger. El combustible fue al río La Colorada y luego al río Magdalena. Los afectados aseguran que cuando se trató de controlar el daño ambiental ya era tarde. Por su parte, Norberto Gómez Joya, funcionario de la Corporación Autónoma de Santander-Cas, dijo a Enlace Noticias que la emergencia ambiental registrada en el Bajo Simacota fue atendida de forma oportuna por la empresa que causó el daño. Nosotros estuvimos el día jueves santo atendiendo esta emergencia y haciendo la verificación de que las empresas responsables del transporte quisieran implementar en el respectivo plan de contingencia contra derrame de hidrocarburos. Y estuvimos presentes y verificando la afectación ambiental que se ocasionó en el sector. Sí, sí. En la situación que se está viendo en este momento ya hubo la contención, la empresa hizo la contención del hidrocarburos que se derramó, que recuperó una gran parte de hidrocarburos, más o menos de unos mil galones de espacio, mil doscientos se recuperaron como unos mil. Y los otros, los otros se encuentran esparcidos, más o menos en un área de dos hectáreas. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región estas y otras informaciones de Enlace Noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Y la tecnología moderna de Chrome hará que su sonrisa salte a la vista, cámaras intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa, pero al regresar esperen información sobre el plan de ordenamiento del embalse de Topocor. La tecnología moderna de Chrome hará que tu sonrisa salte a la vista, cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome, odontología especializada. Jardines del Silencio, Parque Cementerio, hace un llamado a las personas cuyos familiares cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento, a que se acerquen a las oficinas para acordar planes de pago, descuentos y la exhumación. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial Comultrasan Motos. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar, ya está listo y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además, calzado y mucho más. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar, frente al Parque Uribe, el Dorado Center. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados, clasificados en Lace Televisión, para que encuentres todo lo que buscas. Edilma Polanco Polo, diseños litodigital, impresión a gran formato, litografía, acrílico, corte láser, señalización, diseño gráfico, soluciones integrales con tecnología. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón, es de nuestra tierra, para ti que quieres más, en Lace Televisión. Encuéntralo en San Autos S.A. Gánate una moto con La Quinta y Colgate Palmolive. Realiza compras superiores a 10 mil pesos en estos productos de la marca Colgate Palmolive y participa en el sorteo el 6 de mayo. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Retornamos con más información, el Comité Interinstitucional del Embalse de Topocoro aprobó los lineamientos contemplados en el Plan de Ordenamiento del Embalse de la Central y de la Eléctrica de Sogamos. En un hecho histórico para el Departamento de Santander, fue aprobado el Plan de Ordenamiento del Embalse Topocoro, el cual reúne los lineamientos y acciones para el desarrollo de las actividades alternas a la generación de energía en el cuerpo de agua conformado por 7 mil hectáreas. Significa que da vida libre al gobernador de Santander para su implementación. El paso a seguir, ya que defina por medio de cuál mecanismo jurídico lo va a adoptar, con el fin de dar cumplimiento a todos los lineamientos que se incluyen en el Plan de Ordenamiento para poder hacer los usos alternativos del Embalse Topocoro de una forma organizada. El plan aprobado comprende el desarrollo de usos complementarios como la pesca de subsistencia artesanal y comercial, el uso del agua para el consumo humano y agropecuario, turismo de naturaleza y actividades recreativas, algunos usos condicionados como la pesca deportiva y actividades recreativas con motos náuticas. El paso a seguir es que la gobernación defina la forma de cómo implementar esta directriz. Los objetivos posiblemente sean a través de decreto, por medio del cual en el corto plazo ya estaría adoptándose su implementación para regular todos los usos establecidos. Este es el primer plan de ordenamiento para un embalse en el país, el cual se formuló de manera participativa en respuesta a las expectativas de la región frente al potencial del embalse para el desarrollo turístico y acorde con el propósito empresarial de ISAGEN por insertar la central Sogamoso como una oportunidad real de desarrollo para el país. ISAGEN sigue comprometida con el desarrollo de la región. El plan de ordenamiento es un elemento específico el cual no limita toda nuestra gestión que estamos haciendo desde el cumplimiento del marco legal y toda la gestión complementaria que estamos haciendo en el territorio de Santander. El plan de ordenamiento del embalse se convierte en una oportunidad que contribuye a la protección ambiental, al desarrollo social y al crecimiento económico del departamento santandereano. Y ciudadanos que reclaman propiedad en el proyecto de vivienda denominado Villa Dignidad tomaron posesión de hecho del predio ante la posible intención de vecinos de la Comuna 7 de invadir dichos terrenos. Este predio ubicado en cercanías al barrio El Campín en la Comuna 7 se ha convertido en la manzana de la discordia entre ciudadanos. Según Carlos Manís, miembro de la Junta Comunitaria de Villa Dignidad, el lote fue asignado a un grupo de personas al parecer en la administración de Carlos Contreras. Sin embargo, los recursos al parecer para la construcción del mismo no han sido asignados. Desde la administración del doctor Carlos Contreras nos entregó el terreno en calidad de custodia. Nosotros lo hemos limpiado, hemos hecho el mantenimiento respectivo y hemos estado haciendo presencia para evitar, valga la redundancia, la misma presencia de indigentes, de consumidores de drogas y de gente que tenían este lote para hacer cosas por fuera de la ley. Nosotros no somos invasores porque estamos aquí por medio de un acto administrativo de la administración municipal. Sin embargo, pese a esto, en las últimas horas al parecer llegó otro grupo de ciudadanos a invadir el terreno y se presentó un enfrentamiento. Bueno, ya en unas dos ocasiones anteriores ellos han intentado entrar al terreno, pero ya anoche se vinieron, fue a los hechos, vinieron a las manos, dañaron una valla que fue otorgada por la misma administración municipal en manos de la Secretaría de Gobierno. Intentaron meterse a la fuerza, nos agredieron, hay un par de compañeras que fueron agredidas con piedras, una en la pierna, otra en la cabeza, fueron lesionadas bastante graves. Las autoridades estuvieron en el lugar para calmar la gresca y pedir a las partes diálogo. Por su parte, el gobierno local insiste en la lucha contra las invasiones en el municipio. Mayerli Uyoke, secretaria de Gobierno, se pronunció por terrenos que están siendo intervenidos de forma ilegal en el sector de la Comuna 7. No descartó que con la fuerza pública se desaloje a las familias que allí se encuentran asentadas. Mayerli Uyoke se mostró en desacuerdo por las actuaciones de la comunidad que insiste en invadir el lote que según la funcionaria le pertenece al municipio. Sabemos que es un tema viejo que desde la época del alcalde Carlos Contreras habían pedido primero un lote en el llanito, habían dejado un acto administrativo, pero lo que hemos investigado y conversado con Eduva es que realmente en el papel no fue un documento legal lo que le dejaron y de todas maneras, como lo mencionamos, cualquier proceso de querer adquirir vivienda tendrá cada persona que inscribirse y poder revisar los requisitos que tiene para poder acceder a estos proyectos de vivienda. Advirtió sobre la intervención con la fuerza pública en ese sector en caso de que las familias insistan en permanecer en esta zona donde según Uyoke está prohibido levantar algún tipo de construcción. Reiterar el compromiso que tiene el señor alcalde, nuestro alcalde, el doctor Darío Echeverry con la Ciudadela Centenario. Entonces, para nosotros es muy incómodo tener que tomar medidas un poco drásticas con la policía o con casos que se den con el ESMAD, pero queremos hacer ese llamado a la comunidad de que podamos entender que este tipo de actos no se pueden hacer. La funcionaria dijo además que estos terrenos se someterán de nuevo a estudios por parte de la Oficina Asesora de Planeación Municipal. Lo que va a suceder ahora es que desde la Oficina de Planeación se va a hacer un estudio de este suelo en el cual por la cercanía que se tiene a la media eléctrica se va a confirmar que realmente no es un predio en el cual se pueda hacer ningún tipo de vivienda. El gobierno local reiteró que continúa en la lucha en contra de las invasiones en el municipio y que en la actualidad el único proyecto que legalmente se gestiona es el de Ciudadela Centenario en la Comuna 7. La Personería Municipal entregó informe de lo que fue la jornada de rendición de cuentas realizada por este ente del Ministerio Público. El señor personero municipal Gustavo de la Osa Sánchez dialogó esta semana con diferentes entes de control sobre la construcción de escenarios futuros para el desarrollo económico, social y cultural de la ciudad. Hoy estuvimos en una reunión con el Gran Acuerdo Social en donde reflexionábamos con entidades públicas y privadas acerca de la prospectiva de Ciudad que queremos. Allí la Personera Municipal hizo un ejercicio de reflexión con diferentes propuestas y planteó unos puntos que queremos compartir con ustedes. Primero, debe existir respeto a la institucionalidad. Eso es fundamental. Segundo, debemos pensar en una real, seria y responsable planeación del territorio. Tercero, debemos trabajar en reconstruir y encontrar una vocación económica diferente a lo que ha sido la economía en clave en la que Barranca Bermeja se ha desarrollado. Cuarto, debemos fortalecer escenarios de construcción de sociedad civil y fortalecimiento de la misma para generar equilibrio con la agenda política. Y quinto, debemos trabajar en la construcción de un nuevo ciudadano, de un mejor ciudadano para un mejor país y para una mejor sociedad. La Personería Municipal como Ministerio Público estará trabajando en conjunto para el bienestar de Barranca Bermeja. Y mañana miércoles se conocerá cuándo será la apertura de la oficina de la ONU en Barranca Bermeja. A continuación, conozca otros hechos que son noticia en la ciudad y en la región. Un fuerte temblor despertó a Santander este lunes hacia las 2 y 49 de la mañana. Se sintió el movimiento en toda Bucaramanga y el departamento. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo una magnitud de 4.6 y una profundidad de 142 kilómetros. Su epicentro se ubicó a un kilómetro de la cabecera municipal de Los Santos Santander. No se reportan víctimas ni daños materiales. Los deslizamientos no dan tregua en la vía San Vicente-Lisboa en Santander. Maquinaria de la Alcaldía de San Vicente de Chucurí trabaja de manera ininterrumpida para restablecer completamente el paso en la vía sustitutiva que construyó Isagen con ocasión de la construcción de la central hidroeléctrica Sogamoso. Como vías alternas los conductores pueden tomar la ruta San Vicente-Lalizama o San Vicente-Zapatoca pero estas duplican el tiempo de viaje. En marzo aumentó carga de hidrocarburos por el río. El pasado mes de marzo se transportaron casi 700.000 barriles más de hidrocarburo entre Barranca Bermeja y los puertos del Caribe con respecto a febrero de 2017. Esto de acuerdo a un informe de Corp Magdalena que indica que el total de barriles transportados en ese periodo fue de 1.842.000 frente a 1.242.000 transportados en el mes inmediatamente anterior. Tras recibir algunas denuncias de posibles casos de estafa en zona rural de Barranca Bermeja la jefe de Planeación Municipal Elizabeth Lobo Waldrón emitió un comunicado donde previene a la ciudadanía sobre algunas personas que se hacen pasar por tramitadores del CIDBEN y ofrecen la inscripción en esta base de datos y en los programas de subsidio de la Alcaldía a cambio de dinero. Los casos más recientes se presentaron en la vereda de Peroles y Meseta de San Rafael. Y al regreso de la pausa esperen las reacciones del técnico de la Alianza Petrolera frente a la pérdida de la máquina amarilla contra el Huila. Ya regresamos. Tu sonrisa saltará la vista con la tecnología moderna de Chrome Cabitron para limpieza avanzada equipo de radiología ortodoxia moderna Chrome odontología especializada Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante en calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños 4Runner un vehículo de lujo con el alma de una 4x4 Rap 4 lujo fuerza y estética y Hilux una nueva era en pickups con Toyota siempre hay un camino con Ultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por Libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos hoy presentamos exceso de confianza hola Rufino que bien estas mercando veo que compraste las carnes verduras granos pero te faltan los productos de aseo Rufino 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 se te quedó el Rufino nada que llega Rufino Rufino te das cuenta Rufino ahora te quedaste sin el pan y sin el queso todo por el exceso de confianza cada año los colegios y las bandas de marcha de Barranca Bermeja se preparan y entregan a la ciudad un homenaje que se vise de celebración no te pierdas ningún detalle del desfile cívico Barranca Bermeja 95 años a través de enlace televisión gran transmisión este 26 de abril feliz aniversario Barranca Bermeja con el auspicio de nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa autoservicio la quinta que bien en distribuidor a la paz ahora te trae la semana del 10% super lunes de lonchera super martes de cereales super miércoles de enlatados super jueves de cuidado de bebé y super viernes de mascotas y los fines de semana precios más bajos para su mercado y retornamos al set de enlace noticias con información deportiva y a esta hora tengo invitado especial en nuestro set estamos con el señor Gary Mesa quien es el presidente del club de ciclismo Yari Guíes él hace pocos hace pocas horas junto a su gente ha retornado a la ciudad de Barranca Bermeja luego de esta travesía ciclística que realizaron durante la semana santa hacia el municipio de Toluco Bienvenido señor Gary ¿Cómo les fue? Muchas gracias por la invitación excelente la travesía bastante exigente pero todo salió como lo habíamos presupuestado muy bien ¿Cuántos ciclistas salieron de Barranca Bermeja y cuántos llegaron a Tolu? Salimos 28 ciclistas 28 llegamos a Tolu ¿Ninguno se rindió? No señorita todo bien ¿Mujeres y hombres? ¿Cuántas mujeres? Sí, mujeres nueve mujeres y el resto hombres toda excelente una guerrera a las mujeres dándolo todo dándolo todo sobre todo la última etapa que fue bastante exigente pero lo dieron todo y llegaron ¿Se cumplieron los horarios? ¿Se cumplieron las visitas a los diferentes municipios? ¿Todo fue en lo que se había presupuestado como cronograma de actividades de ustedes para esta actividad? Sí, correcto sí, todos los horarios en el tiempo que teníamos presupuestado llegar inclusive en la tercera etapa era llegar a Madanguea y teníamos que pasar antes por en ferry llegamos puntuales para poder hacer el transbordo en ferry todo dentro de lo que estaba presupuestado Una experiencia más ¿Qué número es esta experiencia dentro de todas las que ustedes han vivido al respecto? Del club como tal son aproximadamente 15 ¿Y esperan realizar más? Claro el otro año como todos los años ya esto es un evento del club como todos los años ya empezamos a trabajar en el 2018 estamos ahí esperando propuestas de los compañeros ciclistas que proponen para el 2018 y de una vez cordialmente hacerle la invitación a todos aquellos que quieran vincular a la travesía del 2008 cordialmente invitados no tienen que ser ciclistas profesionales nosotros con anterioridad y con tiempo los preparamos para que lleguen al momento de la travesía lleguen en óptimas condiciones Gracias señor Gary a usted al club de ciclismo Yariguíes por estas buenas noticias que traen a Barranca Bermeja y por supuesto por esta travesía más lograda por ustedes en este espacio deportivo de Barranca Bermeja estaremos muy atentos a estas y a otras por supuesto que van a seguir realizando en Barranca Bermeja de otra parte les cuento que conocemos reacciones de los directores técnicos de los diferentes equipos que ayer se enfrentaron en el Daniel Villa Zapata Alianza Petrolera perdió 1 por 0 ante el UILA Una nueva derrota en su patio fue la sufrida por Alianza Petrolera al caer un gol por 0 ante Atlético Huila derrota que lo deja con un sinsabor toda vez que esperaba consolidar su posición entre los 8 mejores de la Liga Águila 1 2017 para el técnico aliancista no se concibe esta derrota misma conclusión de que son seres humanos los que juegan no máquinas uno los prepara uno les habla uno les les entrena en la cancha en la práctica les muestra el video esta mañana a las 10 y 50 estábamos viendo los tiros de esquina de 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 Huila contra Río Negro de Huila contra América por su parte Jorge Vivaldo técnico atlético de Huila destacó lo hecho por sus dirigidos en el estadio Daniel Villa Zapata las pelotas quietas lo que sí habíamos intentado era el juego y a veces cuando un jugador queda en el rebote después de haber habido y haber cobrado varios corners a veces se desentiende de la jugada del rebote bueno hicimos bien el movimiento Carlos entró solo la pelota cayó en ese lugar gracias a Dios y bueno hicimos un gol de pelota quieta que lo veníamos buscando hace tiempo con jugadas que no nos salían y la verdad que me pone muy contento y después sí habíamos estudiado mucho al rival porque un rival como bien decías vos San Bonzo complicado una plaza bien difícil correr riesgos y en el cambio de de Roger había que sacar un volante primera dos volantes de primera de pronto Ríos es una excepción porque Ríos hay partidos hoy no Ríos tiene partidos de que parece como un volante de segunda que de atrás arma al equipo que de atrás limpia caminos y este otro muchacho Flores el bumangue ese más de marca más de temperamento más vigilante del adversario talentoso en la próxima fecha Alianza Petroler visita a Once Caldas en el estadio Paro Grande de Manizales hasta aquí los deportes con el patrocinio de restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia hacemos una pausa pero al regresar espere detalles de lo que fue la celebración de la barranqueña y edad este fin de semana en nuestra ciudad Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garantía en calidad Electrofair ilumina tu vida Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino que bien estás mercando Veo que compraste las carnes verduras granos pero te faltan los productos de aseo Rufino 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 se te quedó el y Rufino nada que llega Rufino Rufino te das cuenta Rufino ahora te quedaste sin el pan y sin el queso todo por el exceso de confianza con publicar conseguir clientes por internet es más fácil tiendas online páginas web publicidad multimedia campañas en google facebook y la guía telefónica regional santander dos mil dieciocho que su negocio necesita vamos a lo ver al agua preservamos la naturaleza es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeca y el Magdalena Medio En casa en la oficina o en los colegios separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente en recipiente verde los residuos ordinarios papel aluminio papel carbón envoltura de mecato y residuos de alimento en recipiente azul plásticos vidrios y metales en recipiente gris papel y cartón limpio y seco una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente proyecto de educación ambiental no formal alcaldía de Barranca Bermeca tu hogar ahora será un dulce hogar postres paso a paso del tiempo calientes fríos y helados también libres de gluten y azúcar todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar continuamos con más información en enlace noticias y con actividades artísticas muestras artesanales y gastronómicas se desarrolla en la ciudad el día de la Barranqueña con los corraleros de Majahual y agrupaciones locales que deleitaron a la comunidad barranqueña se dio por terminada el día de la Barranqueñidad evento que contó con la participación de más de 100 expositores pues me parece una actividad muy buena y gracias a todos los barranqueños por esta oportunidad que le están dando a los músicos y pues con mucho cariño le estamos haciendo esto al pueblo barranqueño bueno muy contento siempre Barranca con los corraleros de Majahual siempre ha sido especial y está muy contento que nos hayan invitado para este gran evento muy importante para todos los barranqueños masiva fue la asistencia a los barranqueños a este tradicional evento que cada año toma más fuerza para seguir mostrando lo mejor del puerto petrolero excelente de verdad que ha sido una actividad muy importante sobre todo para reconocer esos talentos musicales que tenemos aquí en Barranca Bermeja muy bueno para la cultura de Barranca es un confortable de verdad que es un honor de esparcimiento de la entrega me parece perfecto me parece que es muy importante para Barranca para la gente para la alegría de la gente las canciones de antaño los corraleros de Majahual pusieron a bailar a la comunidad que se mostró satisfecha tremenda buena ojalá lo hicieran todos los años cuando se el cumpleaños de Barranca Bermeja sería muy bueno importante la integración de los barranqueños hoy día importante ojalá que esto siguiera haciéndose Barranca Bermeja es una ciudad cosmóplica se espera para el próximo año una mayor participación hasta aquí la información más importante de Barranca Bermeja y la región antes de despedir no les recuerdo materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida ahora también en su nueva sede en la avenida 36 nos vemos a las 6 en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en enlace noticias feliz tarde para todos muy bien enlace noticias no les recuerdo Gracias por ver el video.